Hola a todos que tal, mi nombre es Anaín, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un experimento que yo he hecho en casa, es muy fácil de hacer, he plantado este aguacate como se pueden observar está muy bonito y lo he tenido en agua todo el tiempo, así que los materiales que vamos a ocupar va a ser nuestro hueso de aguacate, palillos y un vaso de agua, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ocupar cuatro palillos, ustedes pueden observar, aquí mi aguacate ya lo tengo abierto, así que vamos a ponerle los palillos de este lado, uno de este lado y el otro de este lado. Y ahora lo vamos a meter en agua, tiene que quedar así, nuestro hueso siempre tiene que estar a esta altura con el agua, siempre tiene que estar así. Y lo vamos a tener en un lugar donde le pegue la rezo lana. Y aproximadamente en 30 días, este es el tamaño que vamos a tener nuestro aguacate. Y aproximadamente 100 días vamos a tenerlo de este tamaño, como ustedes pueden observar, ya tiene hojas mucho más grandes, y ya tiene una altura razonable, tiene más raíz y ahora vamos a pasar a trasplantarla. Para trasplantarla voy a ocupar esta bolsa, que su medida tiene 25 por 25, yo ya le he hecho unos agujeritos para que se pueda drenar el agua, y ahora vamos a llenarla con tierra de hoja, que es la que yo voy a ocupar. Vamos empezando llenando más de la mitad de nuestra bolsa. Ustedes se preguntarán por qué no le planto una maceta, porque yo después de tenerla por lo menos 15 días en casa, pues la voy a llevar al campo. Y ahora vamos a sacarla de aquí, y le vamos a retirar los polillos. Vamos a montarla, miren, así nos va a quedar. Y ahora la vamos en el punto de tierra. Y en el siguiente video les voy a mostrar cómo me ha quedado, y cada cuánto he echado agua, y todo lo demás. Así que espero que este video les haya gustado, y espero que también hagan su experimento, la verdad sí funciona. Y si pueden, me pueden mandar fotos igual. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!